Oye. Oye. Estoy solo. ¿Hola? ¿Hola? Bobo, ¿eres tú? Bobo. No, soy la voz. Ah, vale. Esa es la voz. Escucha, Bobo. Te llevo buscando para decirte que ya ha llegado a 12.000 likes. ¿12.000? Sí. Pedimos 10.000. Eso es que la gente quiere verte, Bobo. ¿Dónde estás? Ah, mira, te veo. Estás aquí. Hola, Bobo. Bobo, salúdate. Estoy viendo. No estoy. Ah, Bobo, ¿quieres hacer un vídeo conmigo? Ya he llegado a 10.000 likes. Hola, soy Bobo Thunder. Pero es mi vídeo. Pero es mi vídeo. Y para más vídeos en el canal, quiero 12.000 me gustas. Pero, Bobo Thunder, eso es imposible. 12.000. ¡12000! Ese es mi número de teléfono. Llamadme, por favor. Me tienen secuestrado, gente. Oye, Bobo, el día de... ¿Qué? ¿Qué te parece si hacemos amigos? ¿Cómo que hacer amigos? Sí, los podemos crear. Necesitamos ingredientes. ¿Qué ingredientes? Tu cara. No, lo que tienes entre los dientes. Oye, Bobo. ¿Qué? Este mapa está al revés, como tu vida. ¿Mi vida no está al revés? Claro que sí. Es como un cien pies. No, te la meten al revés. Oye, ¿cómo se juega? Ah, tienes que pegar. ¿A qué? Pues usas pegamento, creo. Es lo que dice el manual. ¿Pegamento? ¿Pegamento? Pero ten cuidado, no pegues demasiado. ¿Por qué? Porque luego no vas a poder despegarlo. ¿Y si te despego la cara? ¿Y si te mato? ¿Qué vas a matar tú, Mindumbi? ¿Mindumbi? Mindumbi. Vaya, te has inventado una palabra, Bobo. Sí, porque soy inventor, invento cosas. ¿Estás vivo? No. ¡Oh! Un amigo. He encontrado un amigo. Hola. Hola. Yo estoy aquí con un amigo que quiero que me quiera matar. He encontrado un amigo. No, mira, se llama Axel. Como tu cara. No, como mi desodorante, se llama Axel. ¡No! Axel. ¿Pero qué te ha pasado? Bueno, estoy con Axel. Estoy vivo, eh. ¿Quién es vivo? Ah, tú, tu cara. Yo no tengo cara. Oye, Axel. Mata aversión. ¡No, no! Axel, no te quemes. Me mataron. ¡No! ¡Bobozander! Me ha matado señor White. Es Nacho con su cuenta secundaria. ¡Ah! Te ha matado Nacho. Eres un pringado. ¿Quién es pringado? Tumbo de naranja. ¡Ah! ¿Tumbo de naranja? Me han traicionado. ¡Ah! Nacho, sorry. ¡Oh! Acaba de confesar que es Nacho. ¿Quién? Tu cara. No tengo cara. Me he metido en un... ¡Hola! ¡Mira quién está! ¡Oh! ¡Está el youtuber Masi! ¡Es verdad! ¡Está Mike Masi! Podemos traer a Masi. ¿Quién es Masi? Ah, no lo sé. Creo que es un youtuber de Call of Duty. ¿Call of Duty? Sí. Como tu cara. Entonces le pasan cosas. Sí. ¿Y esto? Si le pasan cosas, le pasa esto. Oye, ¿podemos hacernos amigos de Masi? ¡Oh! ¡Mira, está aquí! ¡Hola Masi! ¿Le vas a hacer amistad? Sí. Voy a ser amigo de Masi. ¡Hola Masi! ¡Yo no puedo hacer la amistad! ¡Hola Masi! ¡Ah! ¡Masi! ¡Me ha pegado! ¿Qué te ha hecho? ¡Hola Masi! ¿Por qué te pega? Podemos ser amigos, Masi. ¡Masi, Masi! ¡Soy Sub! ¡Oh! ¡Me ha dado un pescado! ¡No me gusta el pescado! ¡Muere Masi! ¡Muere! Pero yo se supone que era... ¡Ay! ¡Me he caído porque no sé saltar! ¡Ah! Me ha muerto. Yo he matado a Masi. Creo que me he quedado sin amigos. Pero... ¿Y ahora quién será tu amigo? ¡El vacío! ¿Te imaginas que mataste al youtuber Masi? Pero... ¡Maldito seas! ¡Pernilobnitorrinco! ¡Ah! 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 ¡Se dejé! ¡Ah! ¡Dejé! ¡Oye! ¡Tienes complejo de ambulancia! ¿Qué es una ambulancia? ¡Tu cara! ¿Qué es la vida? ¡Un frenesí! ¡Una sombra! ¡Una ficción! ¡Ah! ¡Un Ferrari! Ese es el coche que yo tengo. ¿Y vas a 180? Y pasa esto. ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas pasan! ¡Oye amigo! ¿Qué? ¿Tienes un Ferrari? Sí. Y me ha pasado esto. ¿Yendo a 180? No. ¡Solo 179! ¡Yendo a 4! ¡Yendo a 4! ¡179,9999! ¡Por el culo te lo remueve! Es que me sale solo porque... Nacho me ha estado contando chistes. ¿Que te sale solo? Lo que tú quieras que me salga, guapetón. ¡Oye! ¡Pobozander! ¿Por qué no vamos al centro? ¿Qué? Vamos a hacerlo amigos. No, no, no. Voy al medio. ¡Hola! 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 No pero... ¡Pero no le mates! ¡Pero no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Amistad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Vale, 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 se ha ido ¡Ay, que nos apunte con una espada! ¡No, no, no! Oye, está apuntándonos mentiroso Con una hacha ¿Pero qué dices? Eres tonto, ¿no? ¡Lsz! Oye, tú te llamas Oligamerzeta ¡Oligamerzeta! ¡Hola! No, espera Yo no soy Oligamerzeta, ese es mi amo ¿Qué es un amo? ¿Un amo? ¡Un amo no es todo contra el mal! ¡Juntos nuestros pokés! ¡Ay, pero, pero! ¿Has muerto? ¡No! No, pero un amo no es contra el mal Es de Dragon Ball, no de Digimon Conseguiremos vencer Al mal al final ¡Tatará! ¡Juntos Vamos a pelear Nitorrinco ¡Ah, pero, ah, pero, oye! Lo de Pernilón Nitorrinco No es de esa serie Eso es de Vaca y Pollo Vaca y Pollo, yo me acuerdo Eso no era donde había plantas En un patio del recreo Sí, y la intro era ¿Por qué no me respondes? ¿Qué te pasa en la cabeza? Pero si eso era... Ahora mismo en la cabeza tengo un casco ¿Qué es un casco? Algo que te da asco ¿Tienes moto? Tengo mocos Yo también A ver, te los voy a sacar Sácame un moco A ver ¡Escarba, escarba! ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala! 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 El bolsillo de Doraemon A ver, voy a escarbar más ¡Escarba, escarba! A ver, síguese ¡Hala! ¡Eh! Alguien está haciendo cosas marranas Con nosotros delante ¡Oye, oye! Mira, mira, le voy a trolear Toma ¡Oh! Le troleaste, no quieres al amigo Hay que matarle Si no quieres amigo, muere ¡Caja! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Te troleo! ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡Bobo! ¡Más lava! ¡Ay, que, que, que! ¡Ay, que no! ¡Ay, que, que, que! ¡Ah, me mató! ¡Me ha matado! ¡Ay, bobo! Yo también creo que voy a morir A ver, espérate Ahora te lo digo ¡Ah, pues no! He ganado la partida ¡Qué bueno eres! Ya lo sé Oye, ¿te suscribes a mi canal? No ¡Hola! Mi nombre es Nacho Y me gustan los Nachos Oye ¿Qué? ¡Mec! Oye, de esto troleo, eh Never gonna Dejar que te caigas ¡Oh! Overpower Oye, ¿eso no es una canción? No Me están... ¡Ay, que! Me han tirado ¿Ya has muerto? Sí Eres un noob Algún normal sub Me ha tirado Oye Oligamer Z ¿Qué? ¡Mec! ¡Qué pesado eres! ¿Por qué? Porque la vida es una pesada No, que, ¿por qué no te callas? ¡Quiero que pares ya de trolearme! ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a callar? No, que ¿cuándo vas a morirte? Ahora ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Mira! ¡PVP Master! ¡Pro Serie! Te dije que iba a morir ¡Hala! ¡Aaah! ¡Que me caiga! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Dónde? Me están tirando ya Oye, ten cuidado No mueras Te he visto morir casi No, pero es que ya viene un señor a pegarme Nada más empezar Eso es porque le baiteas ¿Qué es un baiteo? Batir con una freidora ¿Qué es una freidora? Eres tú ¿Sabes lo que te voy a freir que a ti? ¿El culo? La cara a tortas Pero no puedes ¿Por qué no puedo? Porque no tienes freidoras para hacerlo Sí, tengo ¿Ah, sí? Ah, entonces sí puedes ¡Hola! ¡Pero qué pesado eres, compañero! ¡Deja de dispararme! Oye Pues nada Hacer amigos es muy difícil ¿Por qué? Porque todos me pegan ¡Eh! ¡Un hacker! ¡Bobo! ¡Ayúdame! ¡Un hacker! ¡Bobo! ¡Mira cómo sube! Es un hacker ¿Qué pasa? Ah, no Ahora ha muerto Pero qué pesado que es este señor Pues ahora voy a por ti, por tonto Y te tiro ¡Oye, Bobo! ¡No! Es que me matan Me vienen a por mí Pero, Bobo, si no mueres Eremos amigos Si mueres, pues, también Pero qué pesado que es este chico El amor de Dios ¡Hola, Bobo! Voy a llevarte ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Tranquilo, está todo controlado, Bobo ¡Ah! ¿Confías en mí? Porque yo no confío en mí Yo sí Confío en ti, Bobo ¡Hala! ¡Oye, Bobo! Una pregunta ¿Qué? ¿Qué es una pregunta? ¡Ay! ¡Ay! Pero me estás enfadando Y no quiero enfadarme ¡Ah! ¡Ah! ¿Me vas a tirar? Como me tiré ¡Ah! ¡Le he matado! ¿Y me has frotado los oídos también? ¿Por qué? Porque sí Oye, Bobo Tenemos que hacer un amigo, ¿eh? Acuérdate Acuérdate The only noob is here ¡Ah! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser un amigo? Bueno, yo le pregunto ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quieres ser amigos? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? Sí, no le mates No le mates ¡No! ¡Es amigo! ¡Es amigo! ¿Qué haces? ¡Oh, mira! La amistad funciona Hola, noob here Le voy a dar cosas Para que sea mi amigo Yo también Le voy a tirar cosas No, no No le hagas eso ¿Por qué? ¿Es agua? Síguele Oye, The only noob here Pareces un Pokémon ¡Hola! Charmander ¡Oh, no! Es un Bulbasur ¿Qué dices? ¿No le ves el color? Es verdad ¡Hola, Bulbasur! Sí, sí, sí Asiente con la cabeza Vale Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Vamos ¡Hala! Oye, nos va a carriliar Vamos a ganar Te seguimos A la victoria ¡Vamos! ¡Ay! Cuidado, que te caes Que te caes, amigo Ten cuidado ¡Que me tiras agua! ¡Hala, mira! Hay otra señora ahí ¡Eh! ¡Gastrófico! ¿Quieres ser nuestro amigo? Amigo Amigo, amigo, por favor ¿Quieres ser amigo? Todos amigos Amigo ¡Es amigo! ¡Oh! ¡A ver! ¡Hola! ¡Tenemos dos amigos! ¡Hola! ¡Boldander! Vamos a hacer la familia muy grande Mira, vamos a conseguir que esos dos malos también sean nuestros amigos ¡Sí! Amigos No, no, no No pegues No pegues ¿Te imaginas que me tira? ¿Te imaginas que nos mata nuestro amigo? No sería nuestro amigo ¿Te imaginas que te imaginas cosas? ¡Oh! ¡Ha muerto uno! Ahora solo podemos ser amigo ¡No! ¡Hola! ¡Me dispara! Oye Amigo 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 ¡Hola! Amigo ¡Hola! Voy a decirle amigo ¡Hola! ¡Hola! Amigstad ¡Hola! Oye Ahora todos somos amigos ¿Te has fijado? Sí Gastrófico parece que no quieres ser nuestro amigo Es verdad Está ahí solito ¿Quieres ver algo gracioso? Sí Vale ¡Eh! No le puedo tirar Ahora todos somos amigos No mates a nadie Entonces hemos ganado la partida Sí Ahora hay que matarlos Morir amigos A mí no A mí no A mí no ¡Ay! ¡Que me tiras! ¡Que me tiras! ¡Ah! ¡Hombre! Pues claro que puedo Si soy el mejor jugador Mira, mira Voy a por él Oye Bobo Thunder Pero es tu amigo Recuérdalo Es verdad Oye ¿Por qué está corriendo? ¿Por qué no le dejas ganar? ¿Quieres que le deje ganar? ¿Quieres tú? No Que le den por Craco Vale Pues mata a Bulbasaur ¡Venga! Hasta luego ¡Muere! ¡Pikachu! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Hala! 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 ¡Has ganado Bobo! ¡Has ganado Bobo! Oye ¿Voy a salir en el vídeo? No Ah Vale Bueno chicos Pues aquí Despedimos el vídeo Hemos conseguido nuestro propósito Y hemos hecho Nuevos amigos ¿A que sí Bobo? No Así que recordad 12.000 likes O Bobo no querrá volver al canal ¿Por qué? No Porque no quiere nunca No ¿Qué es no? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Hala! 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 ¡Hala!